Esta vida siempre nada más Esta vida siempre hay atrás Hay un punto, no hay que regresar Así la vida, así, así, atrás Si se va, si se va, si se va La vida se va Quisiré Vivir sin libertad Vivir sin aire Quiero arroz con frijoles Quiero arroz con frijoles Pero mi vieja siempre con sus olores Quiero arroz con frijoles Quiero arroz con frijoles ¡Gracias por ver el video! 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 de Laredo, Texas. La capital de la mundo, ¿verdad? ¿Y al giving it up for Hector Rosales? Muchas gracias. En el lado de mí, aquí es Danny Munoz, Hometime Boy. Give it up for the Hometime Boy. Hometime. Hometime Boy. 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 Hometime Boy.